Una de las obras más importantes de la ciudad sin duda ha sido la pavimentación del circuito Colosio, una vialidad que ha agilizado el tráfico vehicular para el beneficio de más de 5.000 familias que hacen uso de la rúa. El cambio de nomenclatura de la calle Abramsayeda-Circuito Colosio ha desatado una polémica más allá de la charla del café. Eva y Reina nos dan su opinión al respecto. Hasta ahorita no ha representado de ninguno y de ninguna clase. Y yo creo que no tiene por qué representar nada. Ahorita no es oficial todavía el nombre, siendo que nos llegan los recibos todavía como Abramsayeda. Pero pues el hecho de que ya hayan nombrado de otro nombre, pues igual y después nos llegarán del nombre que será real ya. Abramsayeda se lo pusieron por el señor este que era presidente, pero la regla él no se lo merece porque él no hizo nada por esta colonia, nada, nada. Lo único que hizo fue, según la luz, pero pues nada más de aquí, dos postecitos con luz y todo lo que se hizo. Pavimentar esta vialidad es un sueño hecho realidad para los nogalenses. Hay quienes afirman que el cambio tiene tintes partidistas. Hasta el momento no hay un documento que avale la nueva nomenclatura, así lo afirma el regidor Alejandro García. Hay que recordar y que la comunidad tenga en cuenta que es un procedimiento legal el que tiene que hacerse para hacer el cambio de nombre. Desgraciadamente por cuestiones políticas o por cuestiones partidistas más que nada, a los funcionarios de la actual administración parece que le salen ampollas al pronunciar el nombre de Abramsayeda. Es por ello que les duele y quieren hacer cambios, ponerle prolongación, colosio, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver, no tienen por qué engañar a la gente. La calle se sigue llamando a Abramsayeda. La misma gente de la colonia les gusta, pues ellos la escogieron. Entonces, que no lo engañen. Cuando sea, si en dado caso se atreve el ayuntamiento actual a hacer un cambio y meterlo a cabildo, pues en su momento nosotros lucharemos por que no lo hagan. Bonifacio Sánchez, comerciante del circuito, comenta que puede encontrar dolores de cabeza al cambiar toda su papelería y razón social por motivo de una nueva dirección. Sí va a afectar, porque ya estamos registrados con ese nombre de la calle. Entonces, si le cambian, entonces otra vez hay que reiniciar todo. Entonces, sí afectaría por el momento. Con imágenes de Claudia de la Rosa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. ¡Suscríbete al canal!